Más era una hermosa y bueno pues ya llegamos ahora sí al momento que pues me imagino que el productor me dijo que tenía que pues yo traer pues lo que yo hacía allá ¿no? en Venezuela pues déjenme le digo que yo soy maestra Isa, muchísimo gusto a todas las personas que pues no me conocían, yo soy maestra Isa y bueno pues yo allá en Venezuela que soy, yo soy maestra, entonces yo soy maestra de niños chiquiticos, entonces pues me encanta, me encanta poder enseñarles cosas después de mi tierra ¿sabes? desde mi país, porque yo amo Venezuela, entonces pues llevo el momento pues de enseñarles las palabras pues típicas las palabras básicas que los venezolanos decimos bastante y que las personas me preguntan muchísimo todas las veces cuando yo digo por ejemplo en la mañana que dije chama o vaina, cosas así que me dicen que pues en este momento yo se las voy a estar explicando ¿ok? pero doctor si está bien la dinámica, si lo estoy haciendo bien, no quiero quedar como que mal con las personas que me estén viendo pero bueno vamos a empezar la primera palabra que me preguntan mucho es achantado, es que estoy muy achantada, achantado es cuando tú estás muy triste, desganado, entonces en vez de decir triste aquí en México pues allá decimos achantado, pues allá decimos achantado, lo voy a escribir para que las personas entiendan, achantado, aquí lo vamos a poner B Venezuela y acá va a estar la M de México que es triste, entonces ya saben si ustedes mexicanos quieren decir esto es muy triste en forma de Venezuela, palabras venezolanas pues achantado este, que más sigue, ok, es que aquí les traigo las palabras más básicas, más típicas, ok, bachaco, ustedes tienen el cabello bachaco, las personas que son pelirrojas la persona, si usted me está viendo y tiene color rojo, pelirroja, pues entonces usted es una bachaca o un bachaco, vamos a poner bachaco bachaco que significa que en México es pelirrojo, o pelirroja por así decir, o rojo, este no sé cómo se escribe en mexicano pelirrojo, me parece que es una de las discutas que yo pues no soy de aquí este, ok, una persona pues que no es muy bonita, ¿sabe? o cuando quiere decir algo así con una persona muy fea, pues con todo respeto, ¿verdad? pero esa persona se llama, esa persona se llama bagre, es un bagre, bagre es una persona pues, pues no quiero decir, ¿verdad? pero pues una persona feita entonces pues es un bagre, ¿qué más sigue? ok, bueno esta palabra es buena porque pues no dice como así en sigla más la palabra que aquí usan en México, por ejemplo bolsa, bolsa aquí es como decir como menso, entonces allá en venezolano en vez de decir menso ay, qué bolsa, qué bolsa, pues es como menso, ¿no? y qué otra palabra me preguntan mucho, bachaquero, pues bachaquero es una persona como mala ahí en Venezuela, pero ese no lo va a notar este, sigue la palabra, eres un bicho, eres un bicho, así como eres un objeto, como refiriéndote a una persona como que no te cae de nada qué bicho, qué más, pero este tampoco lo van a notar, déjeme, déjeme, le saco aquí otra que había, que había encontrado ok, esta palabra que es muy típica de Venezuela que es chévere, qué chévere, esa palabra yo creo que ni siquiera se las tengo que decir chévere significa pues aquí en México significa estupendo, buenísimo, excelente, voy a poner estupendo qué chévere, chama, qué chévere que me invitaron a este programa el día de hoy, la verdad me está encantando, yo creo que sí que sí lo va a pensar en esto de la televisión, a ver, qué más sigue ok, es que aquí la, la, ok, qué coba, coba es una persona muy chistosa, la persona pues espontánea o una broma, que por qué me hace esa coba, por qué me hace esa broma, entonces pues, coba la podemos usar con muchas definiciones aquí en, aquí en, bueno en venezolano y que en México es pues gracioso o broma disculpen la letra que estoy escribiendo muy rápido y ya me falta un minutico, no, no productor, espéreme, espéreme, ok se te acaba el tiempo sí, me está acabando el tiempo, espéreme, la última, bueno pues vaina y chama las que pues traigo más en mi vocabulario vaina pues es una cosa, qué vaina vaina es una cosa, qué cosa, qué vaina y pues chama o chamo que ahí si es como niña, niño, persona o como amigo es esa palabra que, ah eres mi chama favorita, eres mi chamo favorito pues es más como se refieren a los amigos por ejemplo mis amigas venezolanas nos dijimos qué onda chama, cómo está y cosas así entonces pues ya, ya acabé, muchísimas gracias pues estas son las palabras este, venezolanas, no, para pues si usted quiere aprender a hablar poquito venezolano como yo ella se la sabe tiempo te toca tu crítica ¿quién va a ser el crítico? coño, Mickey hee 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 hee